En nuestro programa vamos a tocar un tema del cual se habla mucho, la contaminación medioambiental. Hoy día es un tema que se conversa, que se habla, que tiene una gran difusión, pero es un tema donde tenemos que empezar a entender cuáles son las causas y más que eso, entender cómo nos comprometemos como individuos a cambiar esta situación. Situación que de repente uno ve lejana, dice, bueno, este es un problema de Estado, o de gobierno, o de ciudades, o de grandes organizaciones, o de las ONG que están trabajando por eso. Pero le quiero decir algo, usted es parte importante de este gran problema de la contaminación medioambiental. Más cuando tenemos noticias que son alarmantes. El último estudio que hizo Greenpeace, donde analizó las ciudades más contaminadas del mundo, en el estudio que se hizo en Latinoamérica, en Sudamérica, de las 10 ciudades más contaminadas, fíjese que nosotros tenemos 9 ciudades altamente contaminadas. Tome nota, Padre de las Casas, Osorno, Coyhaique, Valdivia, Temuco, Santiago, Linares, Rancagua, Puerto Montt, ciudades que, yo estoy seguro, si uno se transporta 10 años atrás o 15 años atrás, uno jamás pensaría que estas ciudades podrían tener el nivel de contaminación que tienen hoy día. Y pensamos siempre que Santiago era lejos la ciudad más contaminada, o la número uno, o la ciudad contaminada de nuestro país. Bueno, estamos equivocados. La contaminación medioambiental es un tema de hoy día y de muchas ciudades. Quiero invitarlos a ver la siguiente nota y a continuación conversar en Doctora en Casa en más profundidad este tema. Un reporte del Sistema Mundial de Monitoreo señala que, de las 10 ciudades sudamericanas con peor calidad del aire, 9 son chilenas. Tanto Greenpeace como el Ministerio del Medio Ambiente determinaron que la leña es la principal fuente emisora del material particulado, con un 86,7%. La cultura de la leña, una práctica muy arraigada, donde los habitantes la usan principalmente para cocinar y calentarse, deberá ser erradicada progresivamente si se espera que varias ciudades del país salgan del listado como las más contaminadas de Sudamérica. Para hacer frente a esta realidad, se ha implementado en diversas ocasiones el Plan de Descontaminación Ambiental, PDA, que entre sus ejes principales contempla mejorar la aislación de las viviendas, recambio de calefactores, mejoramiento de la calidad de la leña y la educación de la comunidad. Y vamos a conversar de este tema, a avanzar en la contaminación medioambiental, junto a Claudia Santibáñez. Claudia es directora docente de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Claudia. Gracias a ustedes. Claudia, un problema, como yo decía, que de repente vemos muy en la vereda al frente, o vemos que esto es responsabilidad de las grandes instituciones o de las voluntades políticas, de repente, de un gobierno, pero yo creo que es importante que la gente entienda que es un problema también individual, nace de cada una de las personas, ¿no? Exactamente. El problema que tenemos de contaminación atmosférica, en general, es bastante amplio y sin duda que ahí también hay hábitos y costumbres también en las cuales podemos hacer contribuciones para poder tener un ambiente más limpio. Correcto. Cuando uno va viendo ciudades, y yo hacía referencia que siempre se pensó que Santiago era como la ciudad en Chile contaminada, un poquito dado las condiciones geográficas que tiene la ciudad, ¿no? Que está en un valle rodeado por cordones montañosos, hay una inversión térmica que se produce, ¿no es cierto? Y un efecto invernadero que se produce durante el tema del invierno, que hace que los gases que han retenido, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso ayudan todos los contaminantes, ¿no es cierto? Las fuentes fijas, las móviles, etcétera, etcétera. Entonces, como que uno sigue con ese concepto, pero cuando te vas a otras ciudades y dices Osorno, y empiezas a pensar en, no sé, en Puerto Montt, uno dice, perdón, aquí tengo un ruido, ¿por qué tenemos otras ciudades tan contaminadas? Sí, si comparamos las ciudades, la verdad es que la realidad de Santiago es bien distinta a las de regiones. Santiago, la contaminación está, viene bien enfocada y proviene principalmente de lo que son las fuentes móviles, todo el parque automotriz, también en general el transporte, y también de las industrias que hay en la región metropolitana. En el caso de las regiones, la contaminación tiene otras fuentes, y la principal viene por la combustión de leña, ¿cierto? Esto corresponde a aproximadamente más del 80%, corresponde a ese tipo de contaminación. En Santiago, los planes de descontaminación ya hace bastante tiempo que han prohibido el uso de leña, por lo tanto, no es ese el foco principal. Y en regiones, el uso pasivo de leña como fuente contaminante, y sobre todo leña de mala calidad, es la que ha generado este problema ya bastante extendido en la zona centro-sur del país. Ahora, ¿esto se agrava en Santiago por las condiciones geográficas que tiene la ciudad? En relación a otras ciudades que tienen, obviamente, otro sistema de ventilación, digamos, de la ciudad. Exactamente. Tenemos un valle, ¿no es cierto? Un valle que está rodeado de la cordillera, cerros, y además, lo que tú mencionabas, tenemos el proceso de inversión térmica, que es un proceso anómalo en el cual los contaminantes quedan atrapados, producto que el aire más frío es más pesado y ese aire más frío queda cercano a la superficie y, por lo tanto, no puede subir. Entonces, eso posibilita que todos los contaminantes atmosféricos queden, por así decirlo, atrapados y, por lo tanto, empiezan a aumentar los niveles de contaminación. Esta inversión se rompe ya en verano, ya no tenemos ese problema, por lo tanto, ese problema ya en esta época es casi inexistente de ciertos contaminantes, donde no estamos libres. En esta época también hay contaminación, pero es otro tipo de contaminación. Tenemos ozono. Claro, el ozono. El ozono, que es un contaminante que se dice fotoquímico, se produce principalmente cuando hay luz solar y por eso es que es más predominante en la época primavera-verano. Es más silencioso porque no se habla mucho del tema del ozono, pero en esta época es un contaminante importante que también está presente en la atmósfera. Correcto. ¿Y eso es por un tema de estacionalidad? Exactamente. Es que el ozono necesita luz solar para formarse. Entonces, en invierno, como los días tienden a estar más nublados, de hecho, en la noche no se genera ozono. Y en invierno, como está más nublado, es mucho menos lo que se genera. En esta época, donde tenemos la mayor radiación solar, es un contaminante, porque es un contaminante que, a diferencia de los otros, no se emite directamente, sino que se forma en la atmósfera. Correcto. Y al ser un contaminante fotoquímico, requiere luz para formarse. Ahora, cuando uno habla ozono, las personas, yo creo que lo primero que dicen, bueno, si Chile no tiene ozono, básicamente, hacia el norte de Chile y hacia el sur del Perú, ¿no es cierto?, hay un delitamiento de la capa ozono importantísimo. Muchas personas dicen, bueno, si se forma ozono, qué bueno, porque estamos mejorando la capa ozono. Te lo digo para que cerremos ese tema que de repente puede quedar como duda. Claro, sí, la gente tiende a confundir. Lo que pasa es que, por así decirlo, si bien es la misma molécula, pero podemos hablar de un ozono bueno y un ozono malo, por así decirlo. Y el ser bueno o malo depende de dónde esté ubicado. El ozono bueno es el ozono que está en la estratosfera, ¿vale? Es decir, 10 kilómetros más arriba de la atmósfera. Y podríamos decir que actúe una capa protectora. Esa es la capa que nos protege contra la radiación ultravioleta, que es muy dañina, ¿cierto? Y ese es el ozono bueno. Pero el ozono que se forma acá, cercano a la superficie, que es el ozono troposférico, ese es un ozono muy dañino, porque ese no nos protege la radiación ultravioleta y todo lo contrario, es un contaminante que es tóxico, ¿cierto? Que nos genera problemas a la salud. Entonces hay que diferenciar eso. ¿Problema de la salud en el aire respiratoria? ¿Cuáles son los efectos un poquito más...? Es un contaminante que es tremendamente oxidante. Por lo tanto, cuando uno lo inhala, puede generar un problema en las vías respiratorias que es bastante significativo. Ahora, tú dices, esto se produce más en verano. Primavera, verano. Claro, por el tema de la radiación solar. Pero se produce a nivel de... ¿Cómo se forma? ¿Cómo se va creando? ¿Cómo...? El ozono se genera principalmente en todo proceso de combustión a altas temperaturas. Por ejemplo. Por ejemplo, los automóviles que tienen convertidor catalítico. Catalítico, ya. Exacto. Los cubos de escape, como la combustión se supone que es mejor, se genera a mayores temperaturas. Entonces, eso posibilita que haya una reacción con el nitrógeno que hay en la atmósfera, como gas. Y ese nitrógeno, con el oxígeno, hace que se forme el ozono en esta zona baja de la atmósfera y que es dañino para todos. En presencia de luz solar, en la noche no se forma. Tú hablabas, quiero volver un poquito al tema de los contaminantes. Una de las cosas que tú hacías referencia eran en Santiago, ¿no es cierto?, las fuentes móviles. Yo entiendo que también ha aumentado la contaminación de fuentes fijas. Hay gente en periodos de invierno, por ejemplo, que está prendiendo chimeneas, o está prendiendo sistemas de calefacción que también afectan. ¿Cuánto pesa eso en la contaminación de la región de Santiago? En la época de invierno, la verdad es que todo suma, porque como tenemos tan mala ventilación y hay comunas periféricas que siguen, como tú dices, encendiendo estos sistemas de calefacción que pueden contribuir de manera significativa, sin duda. Y también no tiene fiscalización tampoco, porque no hay una fiscalización de las emisiones fijas. La superintendencia medioambiente se supone que tiene que fiscalizar eso, pero la verdad es que muchas veces las medidas de fiscalización son insuficientes. Claro, o sea, no es que no exista. Existe, pero no en el nivel que se requeriría para tener un buen control de... Exactamente, se supone que deben cursar multas a las personas que encienden estos artefactos. Exacto. Sí. Y entonces, hacia el sur, en otras regiones, estaría más dado entonces por la fuente fija y por el tema del sistema del uso de calefacción a través de leña. Principalmente la leña, la leña es el principal factor. Y se da principalmente porque la leña que se utiliza, muchas veces es leña que es más bien húmeda. La leña húmeda produce muy mala combustión. Correcto. Entonces se suman básicamente dos factores, el utilizar leña húmeda y además también mucha gente para poder que la leña, por así decirlo, dure más tiempo, ¿no es cierto?, le da menos tiraje a las estufas. Ah. Entonces se dan dos factores que condicionan de que la leña sea mucho más contaminante. Si la leña estuviera seca y se quema con abundante oxígeno, da una combustión completa que genera sustancias que son completamente inocuas, que es dióxido, carbono y agua, ¿cierto?, ninguna vez tóxica. Claro. Pero cuando la combustión es incompleta, se generan otro tipo de gases y también material particulado que son muy tóxicos y es lo que ocurre ahí justamente cuando se quema leña húmeda y con mala ventilación. Oye, Claudia, y acá no estamos hablando solamente de la contaminación medioambiental, sino que también de la contaminación intradomiciliaria. O sea, aquí tenemos dos fuentes. Uno, lo que sale a la atmósfera, digamos, lo que sale al medioambiente, de alguna manera, y lo otro son los daños que se producen en las personas que utilizan esto dentro de la casa, que también es un tremendo tema, la contaminación... Intradomiciliaria. Sí. Exactamente. De hecho, bueno, el uso de la leña en el sur es un tema cultural muy arraigado. La gente utiliza mucho estos sistemas, tanto para calefaccionarse, pero también como para cocinar. O sea, y ahí obviamente que el tema va por el cambio de energías limpias, ¿no? Ojalá poder ir hacia energías que sean más limpias en el tema de la calefacción o en el tema de, por ejemplo, el tema de la cocina. Bueno, de hecho, el plan de descontaminación de estas zonas contempló justamente entregar subsidios para el recambio de calefactores. Cambiaban estas estufas antiguas que son ineficientes por calefactores más eficientes y que son alimentados, por ejemplo, por pellets. Los pellets son combustibles que son mucho más limpios porque hacen una mejor combustión y, por lo tanto, no generan estos contaminantes que sí genera la leña de mala calidad. Correcto. A preocuparnos entonces del medioambiente, a preocuparnos de las fuentes de emisión, usted sabe ya dónde están los problemas. Fuentes móviles, fuentes fijas, usted tiene una responsabilidad tremenda desde el cuidado, ¿no es cierto?, de la mantención de su auto, por el tema de la contaminación de su vehículo, pero también de la contaminación que usted está teniendo dentro de su hogar con estos sistemas, por ejemplo, de calefacción a leña. Importante porque no solamente está contaminando el medioambiente, sino que también, ojo con eso, y aquí hay una aclaración muy importante, está contaminando el medio más cercano. La salud de sus hijos, la salud de sus padres, su salud, también se puede ver estropeada por este uso de calefacción. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Claudia, y agradecemos, por supuesto, a la Universidad Mayor por tu presencia hoy día en nuestro programa. Me encantaba. Muchísimas gracias. Fíjese, nosotros vamos a seguir avanzando en este tema porque, claro, hay ejemplos de empresas, de instituciones, de personas, de grupos que están haciendo las cosas bien, y nosotros en el programa queremos destacarlas. Hacemos la pausa y seguimos profundizando en este tema de la contaminación medioambiental. ¡Gracias!